Estos son los buzones de POS Canadá, aquí se reciben la correspondencia, pero únicamente Estos buzones corresponden a las casas que están ubicadas cerca de ellos Antiguamente el correo llegaba directamente hasta la casa, pero ahora digamos que para que el cartero se le haga más fácil, más rápido Deposita todo en estos buzones, identificado el número de buzón, con el número de caja completa y el número de puestos Después les voy a enseñar cómo son en los apartamentos, que es un poco diferente Entonces las otras, que les enseño ahorita, corresponden a la parte de POS Canadá de recibir correspondencia de las casas Ahora los buzones de los apartamentos son algo así, son muy parecidos a esto Uno revisa el número de apartamento de uno y con la llave de buzón simplemente lo abre y le dice que llegó Vamos a ver que nos llegó Yo no sé si en todas partes, publicidad, pero yo no sé si en todas partes el correo funciona Por lo menos desde donde yo vengo, el correo no funciona O sea, uno puede mandar algo y llegar al año, a los dos años, no sé, tarda muchísimo Mis familiares me mandaron una caja y tardó en llegar un año completo, entonces no funciona Aquí quedo totalmente sorprendido porque uno manda una carta y llega a los tres días Entonces, eso, y yo adoro eso Es una excitación cada vez que abro el correo para ver que llego así sea publicidad Porque de donde yo vengo, del país desde que yo vengo, uno no recibe ni eso Ahorita vamos a ver cómo son los buzones para mandar ¡Eh, voilà! Este es un buzón de Poscanadá Aquí ustedes meten la correspondencia Verifican bien que el sobre no quede por ahí Y bueno, simplemente esperar que venga el cartero y se lleve la información a su destino Ya que esto para mí es súper, porque sí funciona aquí el sistema de correspondencia Y allí, mis amigos, está nuestro amigo el cartero Le dando la correspondencia en cada buzón El trabajo es súper interesante De verdad que bueno, no sé, habría que ver, ¿no? Se mete en la página de Poscanadá Y allí aparece la información de los empleos disponibles como carteros Si los hay Este es su camioncito Ahí está Y bueno, sin más que hablar Si te gustó el video, dale like Checa los otros videos, te pueden interesar Y si te gustaron los videos, le diste like Pues suscríbete al canal, aquí, justo donde está la foto Gracias Gracias